Si te has preguntado que fue de estos actores que si se han perdido que donde están bueno aquí te contaremos cada uno de ellos así que siéntate relájate disfruta somos 007 Renevideos tu mejor opción y gracias por preferirnos cada día somos más y tú eres nuestra estrella mis estrellas Matthew Fox, Jack Shepard se ganó el cariño de los fans con su personaje en perdidos pero tras el fin de la serie no tuvo tanta suerte se retiró de la televisión para dedicarse por completo al cine y a partir de ahí fue sumando pequeños papeles sin cosechar demasiado éxito en películas como La Guerra Mundial Z o Alex Cross sigue casado con su mujer con la que tiene una relación desde el 91 la pareja tiene además dos pequeños hijos Jorge García Hugo Reyes tras su papel en The Lows o perdidos Jorge García siguió trabajando en televisión apareció en forma esporádica en series tan míticas como Conocí a vuestra madre Fringy 11 o Open Time y en 2013 comenzó a formar parte del elenco de Hawái 5.0 con el personaje de Jerry Ortega Joss Holloway, James Sawyer, el malo malísimo de The Lows o perdidos es como el resto de los mortales sigue sin tener claro qué pasó en el final de la serie el actor siguió con su carrera aunque desde entonces no ha participado en ningún proyecto desde mucho tiempo tras varios fracasos la serie Colony supuso su vuelta al mundo de la televisión mientras vive tranquilo con su mujer y sus dos hijos Jun Jin Kim 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 después de Lows la carrera de la coreana Jun Jin Kim está llena de papeles protagónicos en pequeñas películas hasta que en el año 2013 comenzó a grabar la serie estadounidense del canal ABC Mistresses tras grabar el último episodio volvió al panorama televisivo en su natal Corea Evangelina Lily Kate Howstrand fue convencida por un amigo para presentarse al casting de perdidos Lows no confiaba mucho en la serie que finalmente le regaló uno de los papeles más importantes en su carrera ahora se ha centrado en el mundo del cine donde la hemos podido ver en películas tan taquilleras como la saga del Hobbit tras romper con su compañero de rodaje Dominic Monaghan Charlie Pence en la serie comenzó una relación con Norman Kelly asistente de producción de Lows con el que tiene actualmente dos pequeños hijos Terry O'Quinn John Lows fue sin duda uno de los personajes más míticos de la serie ha trabajado junto también a sus compañeros en el reparto de The Lows como también en Hawaii 5.0 en 2010 rompió con lo que había quedado de su relación con su pareja que tenía más de 31 años y con la que compartía dos hijos ha sido relacionado con la también actriz Kate Baldwin Navin Andrius Sajid Yajara después de dar vida a Sajid en The Lows le hemos visto en series tan conocidas como Once Upon Time y otras en cine participó en la película Diana todo ello sin dejar de lado su otra pasión que es tocar la guitarra además el actor de origen británico tiene dos hijos que viven con él tras su divorcio y si te has preguntado que fue de Daniel Dae Kim Jin So Kong el actor de origen coreano también ha seguido activo tanto en la televisión como en el cine desde que finalizó la serie ha participado en películas tan exitosas como Divergente y en series como Hawaii 5.0 también ha participado en la nueva versión de Halbald donde da vida a un soldado de Lara Marina que se convierte en superhéroe Emily de Ravine la conocimos cuando su personaje en perdidos estaba embarazada ahora muchos la reconocen más por su personaje de Bella del cuento de Bella y la Bestia en la serie 11 Open Time tiene una hija junto a Eric Billetich Michelle Emerson Ben Linus aunque su pareja pertenece al equipo de los malos al final acabamos cogiéndole cariño por su carisma desde que dijo adiós a Ben Linus le hemos visto en la serie Arrow donde da vida a Kaden James Henry Lankosak Desmond Hum ha sido uno de los actores del casting de perdidos que más hemos visto en televisión ha participado en series tan populares como Fringy Scandal El Mentalista y CSI Las Vegas está casado con la que ya era su pareja durante el rodaje de Loves Annie Woods Dominic Monaghan Charlie Pes le conocimos como Mary en El Señor de los Anillos y luego como uno de los personajes con más humor de Loves tal fue su fama que llegó a presentar un programa sobre vida salvaje en la televisión estadounidense llamado The Wilding With Dominic Monaghan después formó parte del reparto de la serie Quantum Break y Beat Club en el terreno personal no se conoce a ninguna de sus parejas desde que rompió con su compañera de reparto Evangeline Lilly Harold Perineau Michelle Dawson Lleva retirado de las cámaras desde el año 2014 antes había participado en películas como La noche más oscura o Sabotaje también en la exitosa serie Sons of Anarchy Los Hijos de la Anarquía lleva con su pareja desde el año 2002 con la que tiene una hija llamada Aurora Robinson su esposa Elizabeth Mischel Juliette Borky empezó su carrera cuando tenía tan solo 8 años pero la fama le llegó gracias al personaje de Juliette Borky en Perdidos o Laos después de ello ha ido compaginando papeles en televisión y en cine como Once Upon Time o Purje Electum Day se separó de su marido en el año 2013 con el que tuvo un hijo desde entonces mantiene una relación con el también actor David Lee Smith Kim Liu Mil Straune después de decir adiós a su personaje en The Loves el actor no ha parado de trabajar leímos en Star Wars Episodio 7 y en series como Inhumans o The Black List Néstor Carbonell más conocido como Richard Albert sus personajes más conocidos han sido sin duda el de Richard Albert en Perdidos o Laos en la saga El Caballero Oscuro también donde dio vida al jefe de la policía de Antonio García después le vimos en una serie llamada Bates Motel donde además se estrenó como director en el tercer episodio de la temporada final lleva casado desde el año 2002 con la actriz Shannon Kenny con la que tiene dos hijos Chau